Ahora que arranca el 2017, siempre es bueno consultar a las estrellas y al tarot, ¿por qué no? Para ver lo que nos depara el futuro. Y fíjense, hoy la tarotista Cala Ruiz, precisamente la de las estrellas, no cualquiera, nos revela una vez más secretos de famosos como Larry Hernández, Maluma y mi amado Chente Fernández. Vamos a escucharla. Para Maluma este año será de menos escándalos. Uy, no, siguen, siguen los escándalos. Uy, y mucho, y mucho. Va a tener problemas con la justicia porque chavas van a decir, les hizo la buena fuerza o lo que hizo, o si hizo hacer cosas que no. En ese sentido, por cuestiones de chavas y de chavitas, pues por ahí que se cuida, porque algunas veces serán ciertas y otras muchas serán nada más por sacarle lana. Para este año, ¿cómo le va a pintar a Larry? Como que quiere estar mejor portado para no, para desviar la atención de él. Uy, sí sale tocando fondo y salen cartas fuertes, salen muchas traiciones para él. Parece que no puede presentarse donde haya alcohol, ¿no? No, no puede. Ajá. En Petit Comité, sí va a cantar en donde haya alcohol. Lo que me decía, la mejor no en eventos de, de masivos, ¿no? Pero en Petit Comité. Y por último, Vicente Fernández, ¿cómo ves a Vicente en cuestiones de salud? No veo que se vaya a morir pronto, la verdad, para nada. No sale una sola carta de muerte, de enfermedad muy grave, pues ahorita le alargaron la vida. Pues tan buenas las predicciones, ¿eh? Me encanta Kala porque siempre le atina. Oye, y aparte muy chistoso porque dijo que Maluma se le iban a subir, pero no esa fila de niñas que siempre lo andan persiguiendo. ¿Los cuatro babies? No, que se le iba a subir la fama, los cuatro babies. No, que se le iba a subir la fama, pero lo que más me gustó de lo que dijo Kala fue que lo comparó con Madonna. Dijo que iban a hacer tantos los escándalos de este año que Maluma se iba como a voltear, pero al mismo tiempo la carrera iba a subir con los mismos escándalos y se iba a volver todavía mucho más importante y popular de lo que es ahora. Claro, qué interesante, ¿no? Pero mira, a ver, hace dos años Maluma ya era conocido aquí en Estados Unidos, sonaba, era muy famoso en otros países, pero en la radio de Estados Unidos no sonaba todavía. El 2016 fue su año, le fue espectacularmente bien y al mismo tiempo hubo un montón de escándalos. Primero las fotos de él con su tía muy cariñoso generaron críticas y especulaciones, luego le dijeron que era racista porque supuestamente rechazó a un conductor de color, cosa que él negó, luego le dijeron que era misógino, le dijeron que tuvo, que quería hacer unas perversidades con una conductora en Cancún y que quería tener un trío sexual, cosa que él negó también. Muchos escándalos y muy fuertes, pero lo cierto es que si ustedes miran la lista de esta semana en YouTube, de los 10 videos más vistos en todo el mundo, no estoy hablando de América Latina, de los 10 videos musicales más vistos en todo el mundo, el número uno es Chantaje, que canta él con Shakira, el número seis es la que canta con Ricky Martin y la número siete es la que canta la de Cuatro Babies, esa que la gente dice que es misógino. Entonces finalmente le está yendo mejor que nunca y digan lo que digan, cada cosa que dicen de él le genera publicidad. ¿Sabes qué? Carla también se refirió a que no iba a tener ningún pleito legal, ya ves que luego estaban diciendo lo de misógino por lo del video de Cuatro Babies y todo, dicen que eso, uy, pero va a pasar dormido. Oigan, lo cierto es que, ¿a poco no, Carlita? Tú que eres mujer, cuando te dice, cosa hermosa, ¿cómo estás? Y te habla así con ese acento. Uno lo ama, uno lo ama al chabaco. No, chica, yo ya estoy haciendo la maleta, vámonos. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.